La temperatura ambiente puede medirse en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Lo que es imposible de medir es el grado de felicidad que provoca un mate con bizcochitos, amigos y Planeta Madryn de fondo. ¿Querés meterle palmeritas? ¡Dale mecha! Este verano venía Planeta Madryn, un planeta cercano al Sol. ¡Gracias!